Hola Pica, hola mi nombre es Karen, soy de la Facultad de Ingeniería de la UMSA de la Carrera de Petroquímica. Soy Jess, soy de la Carrera de Ingeniería Química. Y el día de hoy les vamos a contar de por qué hemos sido expulsadas de la UMSA, por denunciar a Álvaro Kelali y los casos de corrupción que existen. ¿Quién es Álvaro Kelali? Es una persona que está más de 20 años en la Universidad Mayor de San Andrés, simplemente dedicándose a la dirigencia universitaria. La FULA es la federación universitaria local, es la máxima representación de todos los universitarios. Hay elecciones en donde cualquier estudiante se puede inscribir y representar para tener un co-gobierno en la Universidad de la UMSA, donde Álvaro Kelali se ha quedado 10 años como dirigente y desde ahí ha empezado a hacer los actos de corrupción con los desembozos del IDH estudiantil, las becas comedor, el aporte voluntario y las matrículas universitarias. Álvaro Kelali siempre ganaba en todas las elecciones que se llevaban a cabo de la FUL. Yo estaba postulando a la tercera cartera ejecutiva por mi facultad, por mi carrera, el día 8 de noviembre, que se llevaron a cabo las elecciones, nuevamente Álvaro Kelali volvió a cometer fraude. Cambiando las actas, el día que se llevaron a cabo las elecciones, por boca de una, eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, sabíamos que Ruge ya había ganado las elecciones. Pero en el conteo final, a las 11 de la noche que se llevó a cabo, volvió a ganar Álvaro Kelali, sorprendentemente. Un grupo muy grande de estudiantes ha llegado hasta la federación universitaria local, hasta las instalaciones, para sacar estas, bueno, ánforas y quemarlas, porque ellos anuncian y denuncian más que todo que ha habido unas elecciones fraudulentas. No se puede permitir de que gente ya de mayores de 45 años sean los representantes de los estudiantes. Hubo reclamo por parte de las bases y por parte del Frente Ruge a toda esta corrupción, por lo cual decidieron tomar la UNSA, el monobloc. Entonces, el 21 de noviembre, Álvaro Kelali se apareció con su grupo de choque a desalojar a los compañeros que estaban haciendo la toma del monobloc pacífica. Yo fui a apoyarlos, y en toda mi rabia e impotencia, a ver a mis compañeras que estaban pegadas, lastimadas, yo reaccioné así porque también sentía que me iban a tocar. Y al mostrar en el video un empujón al rector, han iniciado ya un proceso universitario contra mí. Aproximadamente hace tres semanas atrás han sacado la sentencia en donde yo estoy expulsada de la UNSA. ¿A qué me refiero que es expulsada de la UNSA? Prácticamente estoy raleada, me han eliminado de todo el sistema universitario, todas mis notas están quedando así, no puedo continuar la carrera, yo estoy en octavo semestre de petroquímica, y prácticamente ya me estaba por titular. Así que no puedo hacer ni una réplica, no me puedo ir a Beni, a Pando, prácticamente estoy exiliada de todas las universidades públicas. Ahora, por esos hechos que yo ni siquiera estaba presente en la toma del monobloc del día 21 de noviembre, yo estoy expulsada durante tres años de mi carrera, bueno, de mis dos carreras prácticamente, y no voy a poder hacer nada. Hemos recolectado todas las pruebas con mis compañeros de estos diez años que Álvaro Quelali estaba viviendo en la dirigencia de la FUL. Las pruebas son los viajes a Cuba, viajes a Venezuela, que les daba su hermano Sergio Quelali, y a varios que están viviendo o que están más de 20 años en la UMSA. Entonces, con todas estas pruebas, nosotros hemos ya metido la denuncia, yo firmé la denuncia, de manera paralela estaban ya acelerando mi proceso universitario. ¿Para qué? Para que yo retire la denuncia. Como todos pueden ver, Álvaro Quelali ya está en la cárcel, porque se ha mostrado el hecho ilícito que hay en la UMSA, y no solo es el único caso de corrupción, sino varios casos de corrupción que queremos ampliar. Bueno, lo que yo estoy pidiendo personalmente es que se me quite la expulsión de la UMSA y de todo el sistema universitario, y que ya no haya amedrentamiento a varios compañeros que estamos luchando en contra de la corrupción, porque nos están quitando el poder protestar, el que haya democracia, y hacer la revolución para respetar la autonomía. Es algo triste pasar por esto, y que tú, que no eres culpable, que eres política limpia, te tengan que hacer este tipo de cosas, solo por el hecho de que, de haberte postulado contra el partido político de Álvaro Quelali, un contrincante dinosaurio fuerte, perjudican totalmente, tanto en el ámbito académico, como en el ámbito social, en el ámbito con mi casa. Bueno, a todos los compañeros de la UMSA y a todos los universitarios que estén viendo esto, que sigan luchando por lo que creen que es justo, que hagan respetar la autonomía, y que si ven algún acto de corrupción, no se callen, denuncien, porque así vamos a recuperar la democracia dentro de las universidades. ¡Chao, pica!